Hoy tus bestias Dibujan mil besos de madrugada La brisa de mis caricias rebosa sobre tu piel El viento gime al oído El tacto de las palabras Cien llamaradas de versos arden saltando, metiendo tu voz Y es que el amor Se hace abrazo el amor Con dos almas confundidas Al ritmo de un corazón Enaltecidos sentidos Desdudan nuestros deseos Estremeciendo los tiempos Enceciendo el porvenir La perla de tus entrañas Se descubre lentamente El cielo abre sus puertas En una lluvia de estrellas champán Y es que el amor Se hace abrazo el amor Con dos almas confundidas Al ritmo de un corazón Cuando el amor Esculpe una flor Roja en tu vientre Una semilla germina Envolviendo un nuevo sol Cuando el amor Esculpe una flor Roja en tu vientre Una semilla germina Envolviendo un nuevo sol Y es que el amor Se hace abrazo el amor Con dos almas confundidas Al ritmo de un corazón Y es que el amor Se hace abrazo el amor Con dos almas confundidas Al ritmo de esta canción Oh, 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 oh C investor Perla de tu vientre Madre Envolviendo un nuevo sol Envolviendo un nuevo sol Envolviendo un nuevo sol Que el amor Envolviendo un nuevo sol